Música Largas colas se evidenciaron desde la noche de este domingo en diversas estaciones de gasolina del casco central de la ciudad de Maracay. Según los usuarios, en gran parte de las estaciones de servicio no había distribución de gasolina de ningún tipo. Hoy no, otros días parece que sí, pero bueno. ¿Qué opinión le merece esta situación a usted con Venezuela? Que no debería existirla. Que no deberíamos existir como país productor. Eso es todo. Todo es cola, no hay gasolina y el petróleo tiene Venezuela. Todo va afuera. O suba la gasolina o invierte como es porque cada vez está la cosa más peor. Yo sé que la gasolina está barata. Bueno, que la suban, pero que haya. ¿Entiendes? ¿Cómo van a circular los vehículos? Todo el mundo se mueve. Venezuela es grande. Sí, en otras estaciones también hay cola igualito y otras cerradas porque no todas están trabajando. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer para adelante? Sin embargo, uno de los trabajadores encuestados indicó que la falla en la distribución y dotación de gasolina se debió a un problema del transporte. Las gandolas para ellos no... Es la gandola de aquí. Es la gandola del gobierno. Y en esas otras bombas tienen... Son gandolas privadas. ¿Entiendes? Pero eso se va a... Este va a ver que hoy o mañana eso se soluciona. Pero tienen aquí para abastecer a los vehículos por el día de hoy. No, no, no. Eso es gasolina parejo. Aquí no se para nada. Hasta que se acabe. Eso no se puede... ¿Cómo se va a detener? Pues entonces imagínate. Mira cómo colapsa la cola. Tanto conductores como trabajadores de las estaciones de gasolina de la entidad pidieron al Ejecutivo Nacional atender con prontitud de esta situación debido a que no es la primera vez que se presenta en la región.